Ozuna, Anuel, Alcolgel, Fit, Rogelio Rojas Ozuna dijo que esto pudo ser Por sopa de murciélago, Danny Yankee dijo que él va a hacer Un llamado de emergencia, Becky dice que esta tonta enfermedad Te deja pa' la tusa y Anuel te va a decir como te cuides Bebecita Correte sin base tonodal, pañuelos desechables sin base tonodal Lávate las manos con agua y con jabón, como lo hacía el muñeco ping pong Evita secarte a personas con enfermedades respiratorias Lávate las manos con agua y con jabón, que el coronavirus acá ya aterrizó Acá ya aterrizó, acá ya aterrizó El coronavirus acá ya aterrizó Acá ya aterrizó El coronavirus acá ya aterrizó Acá ya aterrizó Acá ya aterrizó El coronavirus acá ya aterrizó Chile, 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 Chile La mejor salud del planeta ¡Cállate! 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 ¡Cállate!